Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo seguro en xiaomi 11 lite 5g ne para entrar en modo seguro tenemos que apagar el dispositivo sujetando el botón del inicio apagamos pulsamos otra vez esperamos un momentito y ahora sujetamos el botón del inicio otra vez y en este momento tenemos que sujetar el botón que baja la voz del dispositivo y esperamos como podéis ver aquí en el rincón aparece modo seguro vamos a desbloquear el dispositivo para ver si funciona si todo funciona tenemos modo seguro y para salir del modo seguro sujetamos el botón del inicio y reiniciamos el dispositivo esperamos un momentito y después vamos a ver si modo seguro se ha desactivado si ahora vemos que no aparece modo seguro en el rincón izquierdo y todo funciona como antes es todo muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo video